Sean bienvenidos a este el canal del señor terror y esta es una de las nuevas figuras de Max Steel 2017 Max Steel Turbo Alpinista Te invito a que te suscribas a mi canal y me sigas en todos mis videos Si tu quieres comprar unas figuras del 2016 y no sabes cual ahorita que va a haber rebajas de después de Día de Reyes Pues pon señor Mayer si la figura que tu quieras, ahí va a estar seguramente todas las figuras del 2016 Y que encuentres la mejor opción, mis comentarios, mecanismos, todo está ahí Y bueno pues vamos a continuar con esta figura Aquí está y también me hacían la pregunta de cómo identificar las nuevas cajas del 2017 Te voy a decir cómo hacerlo Las nuevas cajas vienen en verde en los contornos Número uno, vienen en verde, tienen a Steel aquí, así como en marca de agua Te lo voy a enseñar, ah pues aquí se ve Tienen los hexágonos y te voy a enseñar algo más El logo de Max Steel ha cambiado Así lo vas a encontrar en las cajas, así como lo estás viendo Anteriormente pues las cajas venían en azul, ahora todo el contorno viene en verde Otro punto, hay que ponerlo de lado Otro punto es que vas a encontrar a Max también en color verde Haciendo alusión al Going Turbo en verde que tenía antes Max Steel Aquí vamos a ver la parte de atrás de la figura donde nos dice lo siguiente Aquí dice que hay una modalidad de helicóptero Un Super Drone que es la parte de atrás Y una modalidad trepadora Así es, así es que vamos a ver cada una de estas movilidades Pero antes aquí nos indica nuevas figuras Obviamente en este canal vamos a tener a Mortum Murciélago Una vez que salga y lo podamos ver Si alguien no lo vio lo vamos a enfocar para que ustedes lo vean También parece que explota y tiene aquí sus alas Más bien si explota porque aquí viene Como tocamos ese punto y salen volando también sus brazos Esta será una figura que yo creo que va a ser muy espectacular Ya que si le han cambiado varias cosas De lo que corresponde el molde Aquí tenemos a la figura de este Turbo Alpinista Que está super padre Tiene un hilo que deben de tener cuidado Al momento de que ustedes cortan Este, pues Los sujetadores, los plásticos Porque yo con las tijeras Casi le doy en la torre Este hilo También pasó con el Mega Max Es el hilo que trae de Zaitro La parte de Zaitro Casi también lo corto Tengan mucho cuidado Y bueno Lo padre es que viene un color miel Miel claro, miel oscuro Viene tonos de plata claro Plata oscuro El arma de igual manera Atrás trae un dron Que también es una mochila Que funciona de la siguiente manera Aquí lo atoramos De hecho estas cosas se pueden hacer hacia adelante Ahorita te voy a enseñar Lo atoramos aquí Si es que lo deseamos Pero también se puede subir Y gira Ya vieron Jalamos esta parte de abajo Me recuerda Webstore de He-Man de los ochentas Que tenía este mecanismo Miren Así es como gira Haciendo alusión como turbo a helicóptero Cuando está escalando Ya vieron Ahorita lo vamos a poner en una situación real Para que vean como funciona Este asunto Esto es un sujetador Para que Lo vamos a subir un poquito más Un sujetador A un lado tenemos una figura ¿Quién está ahí? ¡Oh! Hay una figura Que nos acompaña Bueno Esto Tiene movilidad En estas partes Y Esto también funciona Como disparo A ver Pues ya que tenemos Este cuate aquí Ya saben de quién se trata Ahí está Trattorax Y ¡Ah! Pero si viene bien fortachón No va a ser tan fácil vencerlo Por lo visto Trae un misil Que viene Es un misil convencional Que ya conocemos Pero viene en verde florecente Es conecte La figura Me gusta más que quede así Si ustedes quieren poner Se lo tiene dos mangos Se lo pueden poner En Este La parte de aquí Ahora Aquí viene la parte de atrás Es translúcido Se los voy a enseñar Es translúcido Me gustó bastante esto Ustedes pueden remover esta parte Los dos Estos funcionan como sujetadores Cuando uno está escalando Te decía yo Que se retiran Viene transparente Esto se me hace muy atractivo En el momento que uno lo va girando Es en el momento Que se van moviendo Todas estas cosas Se lo vamos a retirar Hay que mover esto Viene dos sujetadores aquí ¡Ah! Hay que tener también mucho cuidado Para no romperlo Ya que viene aquí En los puntos Connect Deck Aquí veremos la parte de atrás De la figura Que posee Vamos a arrimar todo esto Posee aquí Esculpidos Como si fueran Este Bueno Es su Su traje Y aparte unas correas Steel Viene en translúcido Lo vamos a enfocar aquí Oh no Ahí no Acá Más para acá Ahí Que lo podamos ver Viene en translúcido Steel Este Pero ahora en verde En algunos casos Creo que nada más Lo han pintado Pero aquí sigue siendo Translúcido En la parte del casco Quiero hacer Énfasis en algo A lo que me refiero Es que este casco Es diferente A lo convencional Muy mecanizado Muy este Sofisticado ¿No? Aquí hasta se ve Como si tuviera Rendijas De ventilación Eso es a lo que Da alusión La movilidad De la cabeza Solo izquierda Derecha No arriba Abajo Los lentes No se remueven Yo pensé Que se podían remover Pero no No se pueden remover La movilidad De la figura Es la convencional Que tú ya conoces Incluso la cintura Parece que algunas No se pueden mover A lo mejor Algunas figuras básicas Que dicen 11 puntos De articulación Pero esta Si se puede mover Y Aquí está La parte de arriba Ahora vamos a ver La parte de abajo De la figura A continuación Ay demonios Yo pensé Que ya había yo Pausado Pero no Bueno Ahí está La parte de abajo Sus botas Es conectec Lo vamos a voltear Y así es como Funciona este show A continuación Les voy a mostrar Lo siguiente Aquí viene el gancho El gancho Se atora Aquí Conviene Que jalemos Todo Para que pueda Entrar Acá A presión Las patitas Estas para atrás Y después Podemos girar Esto así Miren Lo giramos Para que se vaya Metiendo esto Y Pudiéramos Meterlo Acá Tiene un pequeño Postecillo Para atorarlo Acá Y este dron Podemos Usarlo Ah ya cometí Un error Esto va para abajo Esto había que jalarlo Bueno hay que jalarlo Lo vamos a simplificar Diablos Regresemos Entonces lo giramos Puede quedar atorado Aquí donde les decía yo En esta parte Y tiene la función Como si fuera una especie Como de escarabajo Una especie de araña Y si deseamos Podemos ponerle En los agujeritos Las dos partes De las hachas Estas hachas Son las que permiten Que él pueda escalar Ya que tiene todo esto Como si fuera Cualquier tipo Puede ser para nieve Puede ser para montaña Y esto Y esto Solo gira Mientras el hilo Este Ahí digamos Si lo hacemos girar Se va aguantando Aguangango La idea es esa Está floja El hilo Pero solamente Podemos hacer que gire Como te mostré hace rato Esto es una modalidad Drone Incluso podemos hacer Que esto se contraiga Y Las patitas estas Las podemos echar Para atrás Pero esto haría Que chocara El este Solamente que si no queremos Que gire Pues aquí sería Otra función Como si fuera Una especie de nave Un dron De Visualización De espionaje Y bueno Como tiene movilidad Pueden regresarlo A la forma Que ustedes quieran Como hace rato Les mostré Como si fuera Este Una especie De escarabajo Etcétera Etcétera Nos vamos a mover De escenario Para ponerlo a funcionar Y que esté colgado Les voy a mostrar Lo siguiente Las patitas Del dron Funcionan como sujetadores Para la cintura Y para la parte de arriba Ajá Entonces Lo vamos a atorar Aquí En un árbol Por así decirlo Y Vamos a Agarrar este ganchito Entonces Se jala Y sube ¿Ya vieron? Es decir Que puede ir atorado Y va subiendo Y va subiendo Así es que Como funciona El mecanismo El hilo Debió haber sido Un poco más grande Para que Tuviéramos la oportunidad De subir y bajar Tenemos otras figuras De escala De maxil escalador De otras líneas Y ahí vamos a ver El hilo Que parece que es Un poco más largo Y lo vamos a poner En práctica Incluso El del 2016 Si es más largo Incluso ahí está El video que hicimos Bueno Pues si les ha gustado Síganme en todos los videos Para que no se pierdan Todas las figuras Del 2017 Y figuras Del antiguo Y Este reboot Max Steel De otros años Así es que Nos vemos Pronto 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 Pronto